La verdad que estamos muy contentos, termina una etapa del proyecto que tenemos nosotros en el colegio, que es la nueva sede. Esta primera etapa consistía en este convenio que firmamos con el Colegio de Arquitectos para abrir una convocatoria entre los arquitectos colegiados. Y bueno, sí, hubo 12 presentaciones de proyectos y hoy es la entrega de los premios de los ganadores, que son 3. Bien, los proyectos ganadores, ¿hay un primer premio? ¿Es el que se va a construir? Exactamente, el ganador, hubo un jurado en el día de ayer y de ahí salió un ganador y dos premios más a segundo y tercer puesto y el premio ganador es el proyecto que vamos a ejecutar y el arquitecto es el que lleva adelante si nosotros queremos la obra. ¿Es un proyecto moderno que cumple con las condiciones que ustedes esperaban para este sueño, para este edificio que están proyectando hace tantos años? Sí, la verdad que pensemos que el Colegio Veterinario fue fundado en 1968, o sea, de ahí a esta fecha, ha crecido mucho, hay muchos más matriculados, se necesitan lugares más espaciosos, con más capacidad, pensamos también en un lugar para que un colega pueda estar de tránsito, que sea uno o dos días, por si tiene que venir acá a la capital, en un lugar armado para teleconferencias, que es lo que se está utilizando mucho en esta nueva tecnología de comunicación que tenemos, así que sí, es algo bastante moderno y respetando ciertas condiciones que hacen a este momento de la construcción que es diferente a hace 50, 60 años atrás. ¿Cuándo comenzaría a ejecutarse la obra, propiamente dicho? Sí, esa es la parte más difícil, ahora ya es como que nos vestimos todos de jugadores y hay que jugarlo al partido, pero en esta condición que está el país, en esta situación, la verdad que sería medio imprudente lanzarnos rápidamente, si bien hay un dinero que ya disponemos para eso, sería imprudente largarnos a pensar ya en ejecutar la obra, pero la idea es que cuanto antes podamos en el transcurso del año que comience esto. Para nosotros es una satisfacción enorme, es un orgullo poder no solamente organizar el concurso, sino llegar al día de hoy con todo el proceso concluido, con todo lo que es el armado de programas de necesidades, el programa en sí del concurso, las bases, llegar con 12 equipos que participaron, o sea, con una gran cantidad de profesionales que hayan colaborado con sus ideas, siempre hay un ganador, pero lo bueno es la cantidad de gente que participó, la cantidad de matriculados que participaron y matriculadas, eso es la satisfacción enorme de poderle un poco devolver a esta institución afín que nos convocó para organizar el concurso, esta variedad de ideas para que ellos puedan elegir cuál es el proyecto que más les cierra para sus necesidades. ¿Cuáles fueron los proyectos seleccionados? Bueno, el concurso establecía tres premios, el primer y el segundo y el tercer premio, y el jurado determinó entregar tres menciones honoríficas por la calidad, a nivel de presentación, de tres proyectos más, o sea que hay seis proyectos premiados. Bueno, el primer premio del equipo integrado por el arquitecto Julio Tamborini, Matías Martín y Jonathan Kleich, ese fue el primer premio. El segundo premio, un trabajo unipersonal del arquitecto Raúl Pastor. El tercer premio, del arquitecto Pablo Romero y el arquitecto Fernando Arias, esos fueron los tres premiados. Y las menciones honoríficas, una de las menciones, lo tuvo el equipo de las arquitectas Ana Massa, Luisina Becega, Dolores Hotz. La segunda mención de Jonathan Gómez y Antonina Forlán, y la tercera mención de Julián Belilia del Sol. Esas son las tres menciones que se otorgaron a parte de los tres primeros premios. Gracias. Gracias.